No siempre bien comprendida y apoyada por conductores y peatones, la labor de la gente de circulación en las grandes ciudades es necesaria, no solo para evitar el caos, sino sobre todo para ayudar a que el tráfico sea lo menos molesto e incómodo posible para los ciudadanos. Como contrapartida, soportar las inclemencias del tiempo a pie firme y la obligación de ejercer la autoridad en todo momento. Si a estas condiciones de trabajo se le añade la circunstancia de que a veces lo realizan mujeres, como es el caso de Zaragoza, se ve claramente que no es un oficio fácil ni cómodo, como vamos a ver a continuación en el transcurso de una jornada de trabajo de los agentes de circulación de Zaragoza. Zaragoza En principio pues era quizás más difícil, los compañeros no nos aceptaban muy bien, no es que no nos aceptasen, es que pensaban que por ser mujeres seríamos más débiles y que quizás el primer invierno ya no lo íbamos a aguantar. Nosotros extremamos todo lo que podemos, pues los buenos modales, las atenciones con la gente y pienso que se nos ha reconocido, porque desde que somos guardias hemos recibido muchísimas atenciones y mucha simpatía, sobre todo al principio. Ahora ya la gente se acostumbra a vernos, nos tratan pues como una gente más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!